Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentas los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues nos sobra cariño, y nos sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que me pasa lo mismo, pues nos sobra cariño, y nos sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera Por volver a empezar